Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión un resumen del Gran Premio de Austria 2022 de Fórmula 1. Bueno, como sabemos hoy domingo 10 de julio se ha disputado el Gran Premio de Austria de la actual temporada 2022 de Fórmula 1. Y bueno, como sabemos el ganador fue finalmente el piloto monegasco de Scudry Ferrari Charles Leclerc que no gana en la Fórmula 1 precisamente desde el Gran Premio de Australia de este mismo año. Y bueno, el segundo lugar fue para el neerlandés, el actual campeón mundial y actual líder del campeonato Max Verstappen de Red Bull Racing. Y el tercer lugar fue para el británico séptuple campeón mundial del equipo Mercedes-Benz, Lewis Hamilton. Y bueno, además por otro lado, Fernando Alonso, el asturiano Fernando Alonso terminó en la décima plaza. Carlos Sainz Jr. abandonó definitivamente, como todos sabemos. Y bueno, además una vez más Mick Schumacher por segunda vez consecutiva logra sumar puntos. Y bueno, además también quiero decirles que aparte de que abandonó Carlos Sainz Jr., también abandonó Checo Pérez. Por un problema, bueno, por un problema que fue ocasionado, por un problema que fue ocasionado por su toque con George Russell en la primera vuelta. Y bueno, también abandonó definitivamente el canadiense Nicolas Latifi. Y bueno, y así fue este Gran Premio de Austria en esta temporada 2022 de Fórmula 1. Y bueno, recordemos que el próximo 24 de julio será el Gran Premio de Francia en el circuito Paul Ricard en Le Castellet. Y bueno, y además, y espero que Verstappen pueda ganar esa carrera por lo menos para que siga en su camino a ser, en su camino a obtener su segundo título. Y bueno, y con esto me despido. Adiós, comifuera. Chao.